Ok, es este canal, lo vamos a guardar. Está genial porque a veces hacen pruebas de actuación de diferentes, por ejemplo, líneas clásicas de alguna película, bueno, pues la interpreta otra persona. Y aquí pues vas a encontrar a algunos de tus actores favoritos. Entonces, lo que, bueno, es que en algunas materias veíamos esto con más detalle, pero podrías encontrar que muchos actores jóvenes se mueven demasiado. Bueno, y desean actores clásicos como Robert De Niro o Al Pacino que lo menos que puedas moverte, gesticular, pero que te enfoques en lo que estás haciendo, sintiendo lo que estás diciendo con el énfasis, pues también si tienen un buen director les va a ayudar mucho con esto. Bueno, entonces, bueno, puedes escoger alguno de estos. ¿Qué haces? Aquí es donde se tarda uno un buen rato. Bueno, el, a ver, ahí está, ok, no se escucha el audio, perdón, a ver, ah, ya, ahí está ya, dice, gracias Alejandro, ya lo, ya lo corregí. Sí, y cómo le subimos el segundo al entregable, claro, cuando lo abra, así es, me van a entregar el Play Blast, ahorita les digo cómo se hace. Buenas tardes, maestro, una disculpa por tardar, mi compu se tuvo que actualizar, no te preocupes, Luis Ceres, bienvenido. Bien, voy a bajar alguno de estos, a ver este de aquí. Ok, vamos a escoger una parte que diga unas cinco o seis frases. Entonces, lo descargo, eh, voy a bajar este del, a ver, no, este de acá. Ok, aquí ya lo bajó, mostrar en carpeta. Así no, no queremos que esto sea muy grande, por eso no baje el otro. Ok, entonces, eh, voy a utilizar a GUN. Vas a ver, podríamos pensar que esto a lo mejor es más sencillo que los otros ejercicios. Eh, en realidad, no, esto es más complejo porque, eh, pues se refiere a la actual, a la actuación, a la parte de la cara. A ver, vamos a ver, open, voy a abrir mi. Ok, entonces, lo que pueden hacer si quieren es bajar mientras la, entrar aquí al canal. Y buscar una, donde, pues sí, precisamente, lo que desean estos actores, eh, legendarios, eh, Robert De Niro y Al Pacino, pues es que... Ok, puedo poner un poquito ahí, le estoy robando espacio al otro monitor. Ah, ya me acuerdo que estamos teniendo este problema. Ok, bueno, igual voy a ajustar aquí, ah, otra cosa importante que vamos a necesitar aquí es el audio. Entonces, vamos a bajar el audio también, porque se debe de incluir MP3. Aquí en la misma página de Y2Mate, download. Descargar. Eh, ¿y cómo lo integramos en Maya? Y, ah, queda aquí abajo. Aquí está. A ver, ¿se puede abrir el audio también con QuickTime? Sí. Ah, pero aquí no me deja ver, eh, los frames. Aquí sí, pero acá no. Entonces, primero vamos a determinar. Ya son en segundos. Muchos 20 segundos. A ver, era por aquí. Sí. Y ella me hizo Simba, mi cousin. Mi Simba, mi cousin. Está por aquí. Donde dice su, eh, tío. No, su primo. So, and she made me Simba, my cousin. Aquí tampoco me deja avanzar con las flechitas. So, and she made me Simba. Vamos a dejar hasta el so. Ok, presionó la Y. Ahí está. Y todo lo que está acá atrás lo borramos. Print. Ahora, ¿cómo lo vamos a guardar? Guardar cómo. A ver qué opciones me dan. No. Cancelar. Vamos a ver aquí en archivo. Exportar. A ver si me deja como sonido nada más. Ahí, fe sonido. Wave es guap. Creo que este está bien. Guap. Ok, entonces vamos a ponerle aquí. Audio. Guap. Lo guardamos. Entonces, ya lo, ya lo terminó de exportar. Aquí está. Ok, ¿cómo lo importamos en Maya? Aquí en File, Import. Te abre esta ventana. Me voy a la escritoria. Aquí tengo el audio. Import. Y ya te aparece aquí abajo. ¿Lo ves? Ok, bueno, primero vamos a ajustar. Aquí son aproximadamente 215 fotogramas. Vamos a ponerle aquí 300. Y hasta aquí llega. A ver. So. Ok. Hasta ahí queda. Entonces, vamos a ajustar. Barra espaciadora. Bueno, aquí el botoncito. Vamos a ajustar aquí el tiempo en el muñequito que corre. 24 fotogramas por segundo. Esto, si trabajas en la computadora de tu casa, pues, normalmente lo haces una vez. Y aquí en la auto key, muy importante. Ok. Salvar. Entonces, pues, ya te lo guarda. Pero si estás en la, cuando regresemos algún día a la escuela, pues, en la escuela sí tienes que revisar esto cada vez que uses una computadora, porque a veces se queda grabado aquí el que dice Play Every Frame. Y si nos venimos a trabajar y no nos damos cuenta, a veces, pues, hay que volver a hacer las cosas. Ok. Aquí ya tenemos el piso. Los controles, el proxy. Aquí podemos acercarnos. De hecho, podemos crear una cámara. A ver, create. Cámara. Cámara. Ya debe de estar por aquí. A ver, nos vamos aquí en Panels. Canface. Ah, pues, ya tiene una cámara en la cara. Eh, también en las manos. Mira qué útil esto. Para qué, no importa en qué posición está el brazo, puedes tener la vista de las manos y de la cara. Muy importante cuando hacemos un ejercicio. Bueno, pues, en realidad no necesitamos agregar esa cámara que coloqué. Egun ya tiene unas aquí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, será bajarle los brazos. Tecla E. Rotar. El otro brazo también. Lo bajamos. Para que se parezca lo más posible. Aquí, de hecho, también lo puedo colocar. Aunque esté en perspectiva, me puedo acercar. Para buscar un encuadre parecido al que tiene este personaje aquí. Y aquí quedamos que íbamos a cortar esto. Entonces, a ver. Es antes de esto de que se ríe. Aquí, entonces, presionamos la tecla I. Recuerda, esto es cuando ya hiciste tu QuickTime, ya lo hiciste Pro. Con la información que ya les había dado, bueno. Entonces, tomas esta barrita de abajo hasta acá y con ese UPR en el teclado lo borras. Y después guardas este, guardar como. Podríamos hacer una carpeta para meter ahí todas las cosas. Ahorita lo voy a dejar aquí. Ok, guardar. Listo. Entonces, aquí ya tengo 202 fotogramas. Aquí el problema que veo es que. Esto está ocurriendo a una velocidad diferente. Creo que ya lo guardamos, guardar. Ah, no. Esto era solo el audio, no guardar. Ok, fíjate dónde está el problema. Aquí tienes 202 fotogramas. Pero el audio se debería de terminar aquí y no se termina aquí. Ok. Ok, esto es un problema porque. Pues cómo lo ajustas y esto en la última frase la termina en el 170, pero aquí la termina en el 202. Entonces, podemos hacer algo. Utilicemos siempre. Lo más importante es la parte visual. Esto lo puedes ajustar después en Premiere. Entonces, voy a darle aquí botón derecho al audio. Le voy a poner off. A ver el tracks. Es para que lo voy a hacerlo como una línea. Le di botón derecho sobre cualquier línea. Sobre cual, de aquí. Dorian, bienvenido. Aquí en audio off. Entonces, ya no se va a escuchar nada. Bueno, esto entonces dura 202 fotogramas. Ahí está. Vamos a ver. Ahí presioné la tecla O para que se juntaran estas dos. Y guiarme con esto. Bueno, primero. ¿Cómo se mueve? Aquí se mueve hacia atrás. En el fotograma 17. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el control este. Cuando nos movemos, en teoría nos movemos desde la cintura. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso. Recuerda, y esto es muy importante. Cuando. Cuando estamos animando, hay que poner puntos claves de lo que se va a animar. Entonces. Aquí podría modificar parte de la cara. Ok. Primero. Nos vamos aquí al proxy. Y le vamos a poner aquí la tecla R. Para que no toquemos nada de esto. Siguiente. Bueno, pues vamos a hacer la expresión que tiene aquí el personaje. Presiono W. Y antes verifico dónde estoy. En el fotograma 1. Presiono la tecla S. Ahora sí. Voy a mover esto. Luego. Esto es de aquí. Les puedes mover también con Shift. Presionar la tecla S. Antes de moverlo. Cuando. Bueno. Estoy moviendo el control del ojo. Mira. 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 Tecla S. A ver si me deja mover esto por acá. No. No me deja moverlo. Solo de. Izquierda a derecha. Vamos por aquí. Este que no he movido. Tecla S. A veces no es conveniente que tengamos como el rostro simétrico. Tecla S. Tecla S. ¿Qué dice aquí? Creo que se congeló la pantalla porque no veo movimiento. No. Está detenido todo. Solo estoy moviendo algunas cosas. Estoy tratando de hacer aquí la pose de esto. Bueno. Para abrir la boca tenemos este control de aquí. Esto lo puedes mover así pero con mucho cuidado porque tampoco tiene un límite de que tanto lo puedes mover. Lo que sucede es que aquí en vez de mover esto lo deberíamos de rotar. Presiono la tecla S. Recuerda. Todo al principio en el fotograma 1. Ahora sí. Tampoco tiene un límite pero. Por aquí está. Luego aquí veo los dientes. W. A ver. Esto no presione W. Sí. Puedo presionar el número 4. Aquí está el cuello. El número 4. Este también es una ventaja porque el visor lo ves de manera independiente. ¿Cómo estás visualizando todo? Estoy buscando los dientes. Presione la tecla F. Ok. Otra vez. Esta de acá. Esta línea es el cuello. No. Creo que no. No tengo acceso a los dientes. A ver. Z. Número 5. Con este regreso. Puedo tener acceso a la lengua. Z. Pero no a los dientes. Están vinculados a la boca. A ver si lo rotamos más. Ahí están los dientes. Ahí están los dientes. Pero no los podemos tocar. Ok. Z. Z. Sería importante porque aquí serán los dientes. Bueno. Preferible guiarnos por la boca. Que los dientes. Ok. También otra cosa. Aquí los ojos. Con Shift. Selecciono los dos. Presiono la tecla S. Y aquí tienes unos controles. Lower. Lead. Están ligeramente cerrados. Vamos a ponerle. Punto 5. Es demasiado. Punto 2. Ahí. Y los de arriba también. Lower. Upper. Y lower. Lower. Upper. Pues son los de arriba. Punto 2. También. Punto 1. Completamente cerrado. Es punto 1. 1 es completamente cerrado. Punto 1. Es así. Ligeramente abierto. Y bueno. Busco tener esta expresión parecida. Ahora. La pose. Tiene rotado el tronco. Ligeramente para acá. Aunque la cabeza está. Recta. Ok. Este no le puse el punto aquí. Tecla S. Y también. A este de la cintura. Tecla S. Ok. ¿Qué otra cosa tiene? Está rotado. Esto. Ligeramente. Para acá. Tecla E. Sí. No tanto. Z. Tecla S. A ver. Si muevo. Ok. Perfecto. Z. Ok. Esta de aquí. Te desactiva las herramientas de mover, rotar o escalar. Entonces. Quedamos que nos íbamos al fotograma 17. Ahí. Y lo que hizo fue moverse. Como hacia atrás. Hacia atrás. Ligeramente. Vamos a dejarla aquí. Como el 16. Recuerda. el overblap ahí y en el 17 este se sigue moviendo un poquito más ok, es como la salida lenta bien, luego estoy moviendo ahorita nada más el cuerpo no voy a mover ninguna otra cosa luego se mueve fíjate que bonita acción secundaria el cuerpo se detiene pero la cabeza se sigue moviendo de aquí se mueve al 26 rotamos hacia acá y la cabeza se sigue moviendo hasta el 29 ok, de la cabeza no tenemos un punto clave entonces lo vamos a buscar la cabeza es este control de aquí en realidad es el cuello ok, entonces ya tenía aquí varias cosas que no había movido me voy al 0 o al 1 presiono la tecla S y ahora sí me voy al 29 y la cabeza se sigue moviendo y luego de aquí creo que también aunque rote esto fíjate como parece que se mueve el cuerpo porque la cámara está fija ahí también gira este no tenía un control tecla S nos vamos al 29 alt y el punto avanzamos tu grama eso que me faltó aquí entonces lo vamos a rotar hacia este lado luego hacia acá y al final podemos ajustar los ojos para que los ojos siempre nos estén mirando ahí aclaro es que moví estos a ver shift no están en 0 este está ahí 0 ok pero esto quiero que me esté mirando todo el tiempo ok voy a buscar mi cámara que tenemos aquí cámara 1 con que gires ahí mira la cámara se va a empezar a mover yo quiero tener el encuadre real para que me sirva a ver vamos a ver si ahí ahí que no se esté mirando todo el tiempo ok ahí está entonces esta es mi cámara aquí está la cámara de hecho la puedes bloquear a ver mover en x, y, z botón derecho freeze todo ok entonces a ver ya no la puedo mover no mira ah pero no, no quedó completamente porque si giro o sea a ver vamos a ver otra opción de la cámara break down mute 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 click and freeze a ver lock otra cosa también a ver lock eso podría ser bloquear ahora sí mira quedó bloqueada eso está muy bien también tienes la otra opción que es off pero luego como la encuentras ok vamos a dejarla ahí es con lock lock selected y te queda esta marca gris ok entonces giro el scroll y ya no me deja moverlo eso es lo que quería bien nos quedamos acá en el 29 y luego de aquí luego vamos con los brazos se va hacia atrás en el 38 tecla E profe una pregunta ¿cómo hago el cursor más grande? Sheila ¿con la tecla de más en el teclado? o con la tecla de menos en el teclado? no importa si estás en este bueno aquí este no se mueve pero este sí ok signo de menos más chiquito el guismo de transformación signo de más creo que ahí está bien siguiente profe una pregunta ¿de cuánto era el formato con el que hicimos lo de la casa productora? no recuerdo no es 60 por 540 Rodrigo dime si eso respondió no es 60 por 540 es el tamaño que trabajamos creo que ah sí el ejercicio del bimestral me parece que fue ese bien entonces ahora del 38 también gira la cabeza ¿no? La salida lenta, espero que no se detenga luego, luego. 38. Aquí hicieron un corte. El 49. Se mueve hacia adelante. El 49. El 49. en el cinto 11 se mueve para acá desde la cintura, recuerda el movimiento grande siempre es de la cintura los movimientos secundarios son la cabeza 11 ok, luego fíjate como anticipa, primero mueve la cabeza 141 y luego los ojos bueno, otra cosa que tiene Maya es que cuando quieres ver el movimiento tienes que seleccionar esa vista fíjate, acá tengo la derecha y acá la izquierda para ver ahí solamente el movimiento vamos en el 141 159 se mueve un poquito para acá 173 mueve la cabeza para acá y luego en el ese es el 173 173 182 y muy importante, mira, no es salvado ahí vas salvar la escena como como un pose no, este es un aquí 182 191 que está aquí y 202 202 202 202 202 Z ahora vamos con los brazos aquí en el 25 el brazo, este no tenía un control entonces nos damos hasta el 1 presionamos la tecla S y en el 25 el brazo como que se va quedando atrás tecla S ahí, 25 36 que les digo que está ese corte mira, de aquí a acá es como en el 40 se mueve otro poquito para acá 54 se vuelve a acercar el brazo el otro casi no se mueve parece que lo tuviera recargado está sentado y tiene el brazo recargado en la pierna el brazo derecho el brazo izquierdo es el que vemos aquí que se mueve el 88 perdón, 88 ok, que hacemos cuando nos equivocamos como en este caso botón derecho cut nos damos a donde debe de estar botón derecho paste paste en el 100 creo que cierra más el brazo aquí lo vuelve a separar en el 130 144 nos cierra otra vez un poquito aquí luego de ser luego de ser luego de ser Y aquí como que lo se iba a abrir. ¿Qué otro? Podemos dejarle aquí el punto clave. Tecla S. Como casi no se movió. A ver. Se nota aquí raro tanto movimiento. Sobre todo que no se está moviendo el cuerpo. Se está. que normalmente cuando movemos los brazos es porque se está moviendo el tronco lo que los brazos hacen es son anticipadores de lo que está haciendo el cuerpo y estoy ajustando hacia donde se mueve el brazo y 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 si es memoria ok ah mira aquí no me fijé esto también se quedó pasmado creo que ya me habían comentado volvemos a los controles lo que tiene aquí girada es la cabeza entonces busco hacer esta pose aquí en el 20 de preferencia roten siempre sobre un solo eje ok bueno ¿qué seguiría? pueden ser los ojos recuerda que en tu vista de la derecha vas a hacerlas a girar alrededor del personaje las veces que sea necesario y aquí los ojos están más cerrados también recuerda si está esto de color azul puedes presionar el scroll y jalar quizás es un poco ahí difícil se queda igual a ver con punto 2 aquí prefiero usar números mejor esto está más cerrado todavía esto sería como punto 3 3 2 3 3 4 4 8 8 9 8 9 ok seguimos entonces con los ojos como en el 10 cuando empieza a girar la cabeza vuelvo a tomar mi control me voy al fotograma 10 8 entonces 8 y 9 y párpadeo fíjate va del fotograma 9 entonces fotograma 9 tomamos los ojos estos de acá, Z mucho cuidado presionar la tecla Q cuando no quieras mover o rotar nada, presionas Q es este icono de aquí solo vas a seleccionar cosas entonces tomo los controles para el parpadeo y aquí puedo presionar la tecla S entonces de aquí a acá van a estar abiertos, pero en el 10 están todavía un poquito abiertos en el 10 entonces vamos a ponerle aquí, a ver, punto 5 punto 4 ahí porque aquí es en el 10, en el 11 ahí están ya cerrados completamente en 3 fotogramas hacemos un parpadeo aquí sería 1 no, bueno, no tanto Z a ver, punto 6 perdón, 6 ahí ese sería punto 5 para que se sienta esa presión en el ojo ok bien tomo este shift este para animar los dos ojos al mismo tiempo y aquí en el 12 ya los está abriendo otra vez entonces me voy al fotograma 12 y aquí le vuelvo a poner punto 4 punto 3 es que movemos el párpado de arriba más que el de abajo 13 aquí en el 15 ya está completamente abierto el ojo bueno, así como lo tiene shift este puede ser quedarse en 3 o en no, está más abierto 4 perdón es 2 pero aquí ya no se está mirando w w 15 ahí está moviendo los párpados ahí lo cierra un poco en el 37 y 11 13 el diseño 37 como que baja la mirada aquí mira fue la edición que hicieron se nota ahí y aquí estaría como 38 vamos a darle unos más 40 que siga mirando hacia abajo hacia acá fíjate aquí en el 41 es como la mirada de alguien que está pensando los mueve para acá 38 41 se quedan en el 41 se quedan en el 41 va a parpadear 46 tomamos los párpados otra vez tecla Q para no mover o rotar nada que no quieran shift ya tengo los dos otra vez entonces empezamos otra vez a cerrar el ojo esto sería como punto 4 punto 3 en el 46 en el 46 ah pues en donde estaba 46 perdón me equivoqué entonces tomo esto cut voy al 46 botón derecho paste paste ahí en el 47 ya lo cerró vamos a dejarle un poquito más en el 48 esto era 6 y este era 4 49 vamos a dejarle uno más tenía 3 tenía 3 ahí 52 ya está completamente abierto no queda muy abierto Z creo que esto es aquí 63 63 empieza a cerrar ahí el ojo otra vez con shift y vamos a poner aquí 4 le voy a dejar 3 aquí cerró un poquito el ojo no parpadeó 69 dejamos así abrí el párpado 120 entonces podemos dejarlo por ejemplo 115 presionamos la tecla S otra vez porque si abre el párpado va a empezarlo a abrir lo va a tomar desde el 64 hasta el 120 y no se mantiene el párpado en esta el ojo en esta misma posición es hasta el 120 que abre este entonces 5 en vez de 0.5 0.5 es 2 1 a ver 2 ahí también lo abrimos aquí 134 podemos dar el 134 tecla S otra vez para este control tecla S ok para que el ojo se conserve así ahora si aprieto W y lo voy a jalar en la X que nos mira en el 135 e inmediatamente empieza el párpadeo 136 tomo este de aquí shift este de acá y si van aquí aquí había dejado aquí las marcas 136 entonces aquí empieza a cerrar otra vez el ojo aquí es 4 no lo cerro completamente 137 ya los está abriendo otra vez y en el 138 ya está abierto no tanto 141 pues abrió más aquí 161 vamos a dejar aquí una marca otra vez tecla S 161 otra vez punto 3 162 punto 3 abajo punto 4 arriba punto 3 ahí 3 no aprieta completamente el ojo Z si deseleccionaste algo para que no lo lo busques vamos a ponerle 4 no está mejor no está mejor 166 ya abre completamente el ojo Z Z ok deseleccionaste esto shift ya esto es siempre animar los dos los dos ojos al mismo tiempo aquí en el 163 aquí tecla S aquí tecla S porque en el 163 voltea otra vez para acá aquí baja el ojo aquí baja el ojo 170 S tecla S otra vez para que se mantenga los ojos en esa posición pero en el 174 voy a mirar hacia acá hacia abajo 180 vamos a poner aquí tecla S otra vez otra vez bien subiendo los ojos 182 182 también vi que abrió mal los ojos 80 80 S 80 80 80 80 80 Gracias. A ver, vamos a ver. Aquí, esta abertura se ve muy rara. De los ojos, de aquí. Ahí. Vamos a ver. Los controles, otra vez, shift. Lo puedes dar con el botón derecho para que no se deseleccione esto, pero te cambies a este visor para que lo veas de aquí. No, tiene que ser aquí el clic. Aquí, le vamos a agregar un poquito. Cerre un poco el ojo. A ver. Punto 5. Y luego acá, que lo voy a abrir. Punto 4. A ver aquí, punto 3. Es como la entrada lenta, salida lenta. Punto 3. Que no se ve raro. Lo abre y que no lo abre. Creo que me equivoqué aquí. Tiene punto 5. Está cerrado. Tiene punto 4. Punto 3. Ah, claro. Punto 4. Punto 2. Sería punto 3. Punto 4. Punto 4. Punto 3. Punto 2. A ver. Ah, parece que se está durmiendo, ¿no? Punto 5 que le puse aquí. Vamos a dejarle el punto... 42. Creo que está demasiado cerrado. Es el problema aquí. Profe, me quedé sin internet. Mucho tiempo y apenas puede volver a entrar. Se queda... Sí, está grabándose la clase Alejandra. No te preocupes. A ver, punto 2. Claro, es que es mucho. Punto 3. Punto 5. Punto 32. Vamos a ponerle aquí. Punto 4. Punto 4. Ahora sí, a ver. Ok, listo. Ahora vamos con la boca. Aquí, pues, nada más tenemos este control. Entonces, pues, vamos a hacer lo posible con esto. Sin embargo, aquí, fíjate, cuando quiero mover este control, lo va a mover así. ¿Por qué? Porque la cara no está viendo completamente de frente, digamos así. Entonces, el control ya se movió. ¿Cómo lo puedo corregir? Botón derecho, perdón, doble clic aquí. Dos clics. O aquí, o aquí, o aquí. Va a abrir la misma ventana. Pero en este caso, es el de rotar el que quiero. Y lo que quiero cambiar es la orientación del pivote. Ya no lo quiero respecto al objeto, sino al mundo. ¿Ves? Se volvió a ajustar. Entonces, ahora lo muevo. Ok, tenía un problema aquí. Tenía seleccionado este control también. Z, 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 Z. Ahí. Ok. Entonces, la boca está así. ¿Dónde la abre y la cierra? Aquí la abre más. Ahí, en el fotograma 3, la abre más. Luego, en el 6, la cierra. En el 7, aprieta aquí en el 8. Lo importante, cuando estamos hablando, marcar las pausas. Bien marcadas. Ahí. 8. Luego, aquí vuelve a abrir. Queda abierta, porque está moviendo la lengua. Hasta el fotograma 14. Hasta el 18. Cerra. Y bueno, ya vimos que no podemos verle los dientes a Kuhn. El 24 cerró. El 24. El 24. pero en el 35 aprieta los labios y aquí les duele apretar 36 no solamente cerro esto sino también estos W tecla Q Shift no los habíamos movido hay que ponerle una marca por ejemplo aquí 36 y también en el 1 W subí este también aquí este es un overlap un fotograma estos de la cara bien aquí le podemos dar tecla S entonces también no es necesario irnos hasta acá porque este no lo habíamos movido en el 37 subimos hacemos esta este acento ok vamos a salvar ya no me está dejando hacer nada a ver si no se cierra y apretí la W debería de seleccionar este control tampoco me deja cerrar la ventana bueno vamos a dejarla que reaccione reacciona bien cuando reaccione se va a activar esta herramienta